Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo capítulo del tutorial sobre Scripting en Bash. En este caso se corresponde con los últimos tres capítulos que he incorporado al tutorial de Scripting en Bash que hablan sobre algo que no está, como te diría yo, directamente relacionado con picar código, sino más bien con las buenas prácticas de picar código, aunque en los tres picas código. Vaya que como del costumbre me estoy liando. La cuestión es que en los primeros capítulos del tutorial sobre Scripting en Bash pues te he hablado sobre todas las opciones, herramientas, los flujos, bucles, condicionales, en fin, todo el tipo de operaciones y operativas para controlar el flujo en cualquier Scripting en Bash. En estos últimos te estoy hablando sobre más bien cómo puedes hacer o cómo puedes mejorar tus Scripting en Bash para que por un lado sean más efectivos y por el otro pues minimices el número de errores que puedes cometer. Y al final, esto es un poco el objetivo, conseguir que tu Script haga exactamente lo que tú quieres que haga. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, dicho esto, en los últimos dos te he contado las buenas prácticas y en el anterior te mostré una herramienta que es espectacular para, sobre todo en tiempo real, controlar los errores que se van produciendo. En este te voy a hablar sobre Testing, es decir, una serie de o una batería de pruebas que puedes hacer con tu Script para comprobar que hace exactamente lo que tú quieres que haga. ¿Esto va a conseguir que tu error, que tu Script esté completamente exento de errores? No, en absoluto. Lo que sí que va a conseguir es que en las pruebas que le hagas, si lo pasan, esas pruebas las resolverá correctamente. Es posible, es probable, que haya una prueba que no hayas ideado y que en esa prueba tu Script falle. Pero claro, si no la has ideado, si no la has probado, puede fallar. Así, tú tienes que hacer una batería de pruebas, todas las que se te ocurran, para conseguir comprobar si tu Script falla o no falla. Esto, sobre todo, tiene mucha importancia cuando el día de mañana haces modificaciones sobre ese Script original. Si haces modificaciones sobre el Script original y vuelves a pasar esa batería de test, esa batería de pruebas sobre ese Test original y consigues que las supere todas, bueno, pues tu Script se va a comportar o va a hacer exactamente lo mismo que hacía inicialmente. Con toda esa batería de pruebas no va a fallar. Con lo cual, si lo sometes al mismo tipo de comportamiento, pues tampoco va a fallar. De nuevo, si haces algo que no tienes contemplado en tu batería de pruebas, es posible que falle. Bueno, he probado distintos frameworks a la hora de realizar test en BAS. Y al final me he decantado por este que estás viendo ahora mismo en la pantalla, SHUnit2. Y me he decantado por este, por algo que comenté en el podcast... Ah, no, algo que comentaré en el podcast del próximo jueves. Y es que básicamente es el menos intrusivo con respecto a el código. Es decir, para hacer tus scripts no tienes que modificarlos, o sea, para hacer tus tests no tienes que modificar los scripts originales, los scripts originales, para que funcionen. Va a funcionar perfectamente. Y esto es lo que más me ha gustado. Ahora verás los scripts y verás que, bueno, pues que básicamente esto es así. Al final SHUnit2 es un framework de trabajo para hacer test unitarios sobre scripts derivados de burn. Y pueden ser tanto BAS como SH, incluso ZSH, creo recordar que también funciona, en fin, que funciona por varios. A ver... Está integrado en distintos soportes o en distintas herramientas. Mira, sí, aquí está. Tienes Barshell, BAS, DAS, CoreShell, MKSH y ZSH a partir de la versión 2.12. O sea, que tienes ahí distintos cells sobre los que lo puedes utilizar, lo cual es fantástico y maravilloso, como te digo. El funcionamiento es muy sencillo. Simplemente te tienes que hacer un GitClone del repositorio y ya está. Una vez ya tienes el GitClone del repositorio, a funcionar sin ningún tipo de problemas. Va a ir la mar de bien. Ahora verás cómo funciona. Y luego los tests son tan sencillos como los que puedes implementar en cualquier otro lenguaje de programación. Por ejemplo, un test sería esto que estás viendo aquí mismo, donde dices que compruebe que 1 es 1. Y claro, te va a decir que sí. Y para esto solamente tienes que añadir esta línea adicional, bueno, este comentario y esta línea adicional. Teniendo en cuenta dónde tiene que estar el archivo, en fin, ese tipo de cosas que siempre me salen, por lo menos a mí mal, de la relatividad entre los directorios. Dónde tienes un directorio, dónde tienes otro directorio, en fin, todo este tipo de cosas. Yo creo que he subido el repositorio de ejemplo que vas a ver en este vídeo a GitHub para que lo puedas seguir de una manera más sencilla. Para que veas que todo esto, pues, no es nada artificioso, por así decirlo. Viene con una serie de herramientas, además del assert equals, tienes assert not equals, assert same, assert not same, assert contains, assert not contains, assert null, en fin, assert true, assert false. Creo recordar que sí, assert false. Luego además tienes otras herramientas como puede ser fail para que falle y te mande y te muestre este mensaje. Tienes fail not equals, en fin, tienes bastantes herramientas y luego tienes, como es habitual, en todo este tipo de herramientas, una serie de funciones, una serie de métodos que se ejecutan inicialmente. Tienes un método que se ejecuta, a ver, este se ejecutaba al inicio y una sola vez. Y este se ejecuta con cada script. ¿Esto para qué es bueno? Pues, por ejemplo, para el caso de que tengas que utilizar una base de datos temporal para tus pruebas. Ponte que estás utilizando una base de datos de Seculite. Bueno, pues con esta herramienta, con esta solución, lo tienes facilísimo. Simplemente tienes que crear la base de datos, hacer las operaciones que tengas, o sea, crear la base de datos de forma inicial, en el primer proceso, hacer las operaciones que tengas en todas las pruebas unitarias, y cuando hayas terminado de todas tus pruebas unitarias, en el último paso lo que tienes que hacer es borrarla. Con esto lo dejarías todo perfectamente finiquitado. Luego también tienes opciones, como pueden ser el Start Skipping, End Skipping y Is Skipping, que lo que te permite es saltarte determinados pasos dentro de las comprobaciones. Es decir, si hay alguna parte que no quiere realizar comprobaciones, por la razón que sea. Y esto es un poco, más o menos, todo lo que es el framework. Te lo he explicado rapidísimo, pero ahora vamos a ver algún ejemplo para que veas cómo funciona esto. Aparte de esto, tienes aquí determinadas constantes y... Vaya, determinadas constantes que puedes ir utilizando a lo largo y ancho de todo esto. Bueno, vamos al lío. Yo me he preparado aquí esto, y ahora verás que me he hecho una función que es dificilísima. A ver... Ah, pues sí, sí, está subido, git status, sí, y git remote menos v. Sí, está testing en bus, subido al repositorio, con lo cual le puedes echar una mirada en GitHub, en mi repositorio de GitHub, para ver cómo lo tengo yo montado. Y verás que es realmente muy sencillote. Además está importado el módulo de shunit2 como un módulo para que sea más sencillo. Bueno, pues vamos al código que he implementado y... Espérate que no me acuerdo cómo se llama. Bimsample. No me he calentado mucho la cabeza con el nombre. Y con las funciones tampoco te creas, ¿eh? He creado dos funciones. Una primera función, que lo que hace es sumar, y otra segunda función, que lo que hace es multiplicar. Y con esas dos funciones, básicamente, es con lo que voy a ir haciendo distintas pruebas de test. Ahora verás. ¿Vale? Pues vamos a los test. Espérate un momento que se me ha ocurrido una idea. Sí, se me ha ocurrido una idea. Voy a quitar esto, que la verdad es que no está aportando gran cosa. Vale, vale. Y ahora voy a dividirlo. Este es la pantalla número 7. ¿Vale? Vamos a poner aquí Bimsample. Ah, perdón. Me voy a ir al directorio este. CD. BAS. Testing. Source. Y vamos a Bimsample. Y así aquí tienes el código para que te puedas hacer una idea. Y ahora nos vamos a ir al testing. CD test. Como veis, no es nada intrusivo. Aquí tienen las dos funciones y aquí verás cómo se van a comprobar. Dentro del directorio de test está el directorio Sunit 2, que es el módulo que vamos a utilizar para toda la parte de testing. Y ahora simplemente vamos a editar el test. Vale. Aquí me he entretenido. Como a ver, bueno, está lo de siempre. La licencia y estas cosas. Y aquí te he puesto unas manitas y unas tonterías para que veas dónde tienes que poner los test unitarios. Porque si te fijas, aquí al final he puesto aquí los scripts con el código a probar, que los scripts son la función inicial. Me refiero a la función inicial a dónde estaba. Esto es un poco lo que te decía, el scriptdir lo que hace es sacar el directorio en el que nos encontramos. Y ahora lo que hace con este método simplemente es ir directamente al archivo sample y cargarlo con el source. Y con source ese unit lo que hace es básicamente, bueno, cargar ese unit, que es un poco el objetivo. Y a partir de aquí vamos a empezar con las pruebas. Como te decía, estas primeras no hacen absolutamente nada. Estas son las que hemos visto en el ejemplo. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero lo voy a ejecutar. Vas test1. Y como ves, va ejecutando cada uno de los test. Test equals, test not equals, test contain. Y cuando falla, como por ejemplo este, dice, este falla siempre. Los otros, pues no fallan. Así dice, he ejecutado 20 test. Ha fallado 2 y 1, pues ha saltado. Así que vamos a echarle una miradita. Una miradita a los test. Estos primeros ya te digo Al final son tan tontos como lo que estás viendo A ser T-Quals, un mensaje Que es, espérate un momento Que lo que voy a hacer es otra cosa distinta Voy a poner este aquí CD test 1 CD test, ah, CD punto punto CD test Vale, aquí ya estás viendo los errores Si te fijas los errores Este de, por ejemplo Test equals No lanza ningún error Con lo cual no aparece nada Vamos a hacerle que falle en este Vamos a poner aquí un 2 Me he salido, que fenómeno soy Lo que no quería salirme, vale Y vamos a volver a ejecutarlo Fíjate aquí, ves Ahora sí que te ha puesto el mensaje Iguales Y además te dice Este es el script que ha ejecutado Dice Assert equals Expected 1 Es decir, se esperaba el 1 Se ha conseguido el 2 Ha dado un error Y el error que ha dado Ha sido en el test equals Que es este O sea que te da muchísima información Bueno, muchísima información Vaya, que te da información suficiente Para saber Qué es lo que ha fallado Y qué es lo que no Vamos a dejarlo igual que está Vamos a poner aquí un 2 Y vamos a volverlo a ejecutar Ahora, claro No hay error Vale Y aquí ya lo tenemos Igual este Test contains Esto contiene un 1 Esta es la frase A ver Test contains es esta Si aquí le ponemos un 2 Por ejemplo Y lo volvemos a ejecutar Lo que nos dice es Lo que nos esperamos Test contains Falla Dice Contiene Que es el mensaje Que le he puesto yo Vaya, que me he lucido aquí Pero bueno Contiene Not found Not found 1 Este test Ha fallado Vamos a dejarlo como estaba Y ahora ya está Todo reemplazado Y todo como tiene que estar También podemos hacer Por ejemplo El no contiene Este Lo que nos tenemos que asegurar Que este contiene un 2 Pero no contiene un 1 Si aquí le ponemos un 1 Evidentemente pues va a fallar Ahora pues ya está No contiene Y hemos encontrado el 1 Que no deberíamos de encontrarlo Vamos a hacer un deshacer Y vamos a quitar esto Luego tienes un test null Para asegurar que es nulo Luego un test no null Para asegurar que no es nulo En fin Lo normal Luego Estas son las variables Que te he comentado Que hay una serie de variables Que vienen definidas Por este framework Y lo mismo pues Que tienes otra serie De comprobaciones Vale Y poco más Poco más Aquí Este por ejemplo Esto es lo que también Te estaba comentando Este por ejemplo Fail Este falla siempre Que es el que Vemos aquí Este falla siempre Que casualidad hombre Que le he puesto Este falla siempre Y este test falla Ah vale Y este test falla También está aquí Este test falla siempre Y dice Se encontró un 1 Y debería de ser un 2 Bueno Y luego esto es lo siguiente Que es el test skipping Que es un poco Lo que te estaba contando Anteriormente Que es lo que dice Son una serie de tests Que vienen uno detrás de otro Aquí metidos Entonces tienes A ser true Es cierto Que cierto Es cero Estar skipping Que lo que dice Es que a partir de aquí Se salten todos los fallos Que se produzcan Y uno que falla Es fail Precisamente Que lo he puesto aquí Adrede Para que falle Y un n skipping Y aquí dice De ser true Esto es sí Vale Entonces Si te das cuenta Esta parte La hemos obviado Y aquí es donde probamos Realmente Los dos métodos Que he implementado El primer método Que era el método suma Que lo que hacemos Es sumar 1 y 22 Y el assert igual Lo que nos dice Es que 23 es igual a 23 Que si ponemos aquí Por ejemplo 5 Perdón R5 Y aquí ponemos 22 y 5 Son 27 Y volvemos a ejecutarlo Pues nos sigue dando correctamente El test suma Que es el de aquí Pues sigue dando correcto Y si en vez de 5 En vez de 27 Hubiéramos puesto 26 Me hubiera equivocado Al hacer la suma Pues probablemente Pues ahora nos daría aquí un error Test suma Se esperaba 26 Y el resultado Pues 27 Y lo mismo pasa Con la multiplicación La misma operación Pero Esto es un poco también Lo que te estaba contando Anteriormente Que es Que puedes aprovechar Para todo el tema De las APIs Por ejemplo Puedes ejecutar Esta llamada Este curl A Esto Al HTTP Bin Org Status 301 Que lo que te va a devolver Es un 301 Entonces puedes comprobar Que el resultado Utilizando Esta llamada Es precisamente 301 Con lo cual Perfecto Para hacer todo este tipo De operaciones Fantástico Puedes Echarle una mirada A este A este enlace HTTPS Perdón Dos puntos Barra HTTP BIM Porque tiene muchas operaciones Que puedes hacer Creo recordar Que está en Swagger Lo podemos ver Ahora mismo Ya que estamos A ver Es 8 HTTPS Dos puntos Barra barra HTTP BIM Aquí está Creo recordar Que estaba en Swagger Ahora lo vamos a ver Ah sí Efectivamente Yo digo No me suena a nada Aquí puedes aplicar Distintos métodos Y este es un poco El que estaba Eh 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 Ah Este es el que estaba Utilizando Que directamente Si utilizas esto Te devuelve El código de estado O un código aleatorio Dependiendo De si lo pones O no lo pones Eh Eh Y este es el Windows 7 A ver Este es el que He utilizado yo Que le he pasado El status Con el 301 Y este mismo Este test API También lo he pasado Con el 200 Luego he utilizado Esto Esta siguiente llamada Que estás viendo aquí Perdona Esta es la del 301 Y aquí comprobamos Que da 301 Y esta la de 200 Y comprobamos Que da 200 Son dos comprobaciones Y esta de aquí De test saludo Lo que hago Es pasarle Este código de aquí Ese Mayúscula G Mayúscula 9S Tal 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 En base 64 Y él Lo que va a hacer Es devolverme Hola Porque este Churro de aquí Por llamarlo de alguna manera En base 64 Se corresponde A un hola Así Este también Este test UID Lo que nos devuelve Es simplemente Un UID Aquí lo que hago Única y exclusivamente Es comprobar Comprobar Que El resultado Es correcto Nada más Ni veo el valor Ni nada de nada Así de sencillo Así que ya ves Con estas pocas Pues puedes ir añadiendo Tú Toda una batería De pruebas Para realizar Tu testing De un API O de lo que tú consideres Pero sobre todo Está muy pensado Y muy orientado Para evidentemente Hacer testing Con scripts en base Así por ejemplo Si tienes un script Que lo que tiene que hacer Por ejemplo Es A ver Como te digo yo Una operación habitual Que hago yo Por ejemplo Es Para las portadas De los vídeos De los audios Del podcast Lo que hago es A partir de una imagen A partir de una imagen Que hay en un directorio La transformo A dimensiones De 1200 Por 800 Una vez transformada A esa dimensión De 1200 Por 800 Compruebo Que el tamaño Es menor A 100K Y en caso de que sea mayor La reduzca a ese tamaño De 100K ¿Qué batería de test Le podría hacer A ese script? Pues podría hacerle uno Que en caso de que no haya Ninguna imagen No haga nada Entonces Primero sería Crear la imagen O sea Si hay alguna imagen Borrarla Y asegurarme De que No da error La siguiente sería Estando la imagen Otra Quiero decir Otro test Estando la imagen Convertirla Igualmente Comprobaría Que está la imagen Y que la imagen La ha convertido Segundo test Tercer test Comprobar que El tamaño de la imagen Realmente es inferior A los 100K Todos esos test Los puedo comprobar Y ver Distintas Casuísticas En las que se puede encontrar Mi script Que pueden llevar Al traste Su funcionamiento Y con esto Lo tendría todo probado Pero ya te digo Para Testing Daniel Primo Yo simplemente Es esta Batería De Vaya Este framework De trabajo Para hacer tus Testing en BAS Y poco más Esto es lo que te quería contar Del testing en BAS Para mejorar Tu Tus scripts Y llegar A un nivel Extra superior Venga Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!